Bueno, y aquí se ve a Zelaya ya manejando un jeep un poco desvencijado. La zona fronteriza entonces toque de queda de 6 a.m. a 6 p.m. o al revés, porque comienza hoy a la tarde, 6 p.m. a 6 a.m. sería y el resto del país tendrá toque de queda desde las 12 de la noche hasta las 4.30 de la mañana, como ha sido hasta ahora. Bueno, no sabemos de quién es ese jeep, no sabemos si está en condiciones mecánicas de llegar hasta la frontera con Honduras, ni si tiene suficiente combustible. Ojalá pueda llegar, ojalá pueda penetrar a Honduras y ojalá que los agentes del orden en Honduras sean cautelosos, sean comedidos y no le disparen. Y si hubiera una orden judicial, bueno, lo aprehenden, lo arrestan, pero que no corra más sangre de la que ya ha corrido. Antes de partir, y bueno, en fin, estando naturalmente eufórico ante la perspectiva de volver a su país, Zelaya cantó con los Tigres del Norte. Ya está cerrada con tres candados y remachada la puerta negra, porque tus padres están celosos y tienen miedo que yo te quiera. Bueno, se ve que está más o menos de moda que los presidentes canten, ¿no? Y ni para cantar se quita el sombrero Zelaya. Zelaya está ahora ya, a esta hora de la noche, 10 y 10 de la noche, del jueves 23 de julio aquí en Miami, manejando desde Nicaragua este jeep hacia la frontera con Honduras. Y en Honduras, sus partidarios se agolpan, se reúnen, se apretujan, y desde un megáfono les habla a Mel Zelaya, supongo que por teléfono. ¿Lo escuchamos, presidente? Compañero, yo quiero decirles aquí que en los próximos días, estos días que vienen, tendémonos con la presión internacional y la fuerza del pueblo, tenemos que bajar a estos militares, los pistas. Así que mientras va manejando la camioneta, va hablando por el celular, y desde un megáfono, pues hay algunos partidarios suyos ahí que se van crispando o exaltando, y le sigue hablando desde el megáfono, desde el altavoz del señor Zelaya. La presión, hay que mantenerla, compañero, si ustedes bajan la presión, esto puede convertirse en algo en contra de Honduras. Bueno, estupendo, sé que él ya está manejando hacia Honduras, ojalá llegue, ojalá no se pierda, o no se le pinche un neumático, o no se quede sin combustible, imagino que el combustible no va a ser problema porque Chávez se lo va a regalar, y la camioneta de quién será, no sabemos, será una de las tantas que se habrá robado Daniel Ortega con la piñata, ¿no? Y Zelaya sigue diciéndoles por el micrófono que cuenten con él, que ya llega, que está por llegar. Cuente conmigo que aquí, en cualquier parte, estoy planificando mi regreso. Bueno, aunque le duele al gobierno del señor Micheleti, no se puede negar que Zelaya tiene en Honduras, algunos, no pocos, diría incluso que muchos partidarios, y que estos partidarios de Zelaya, están en las calles manifestándose. Vamos a seguir en resistencia hasta que las cosas salgan a la luz como son, y hasta que los golpistas, netamente, sean exiliados del país, o por lo menos que paguen su deuda. Me queda claro que él está en contra de Micheleti, no me queda claro si es hombre o mujer. Y hay mucha otra gente que se manifiesta a favor de Zelaya. Que hubo un golpe de Estado, ellos quieren disfrazarlo todo, pero ustedes, la prensa internacional, se están dando cuenta de la realidad que sucede aquí en nuestro país. Así que, bueno, esta gente, yo no creo que le pagarán para que diga eso, esta gente está espontáneamente a favor de Zelaya. ¿Son la mayoría o son una minoría vociferante? No lo sé, no lo sé, pero son bastantes. Es el único medio que nos ha estado cubriendo, ¿verdad? Valientemente, en contra de todo, viento y marea, y que les han querido interferir y pilotear la señal, pero ellos siempre han estado presentes en toda la marcha, y son los que realmente están diciendo la verdad que está pasando en Honduras, no como otros medios vendidos, ¿verdad?, que ellos quieren disfrazar la verdad, y mirar que Honduras está en calma y viendo cómo nosotros estamos queriendo la restitución del orden democrático y del presidente. Si yo fuera el esposo de esta señora, me arrojo del balcón, me suicido. Esta mujer no sabe lo que es el valor supremo del silencio. Qué manera de hablar sin tomar aire. Y entonces hay mucha gente realmente que está en las calles de Honduras exigiendo que regrese Mel. Zelaya está ya manejando este jeep que le ha prestado Ortega en Nicaragua y está ya cerquita de la frontera. Hay una cosa sobre la cual puede haber, tienen que pasar cualquier acuerdo, y es por la restitución inmediata del presidente constitucional de la República, que tendrá que retornar el día viernes 24. Este señor, que naturalmente oficia de portavoz y de agitador de Zelaya en Honduras, anuncia que mañana viernes ya va a estar Zelaya entrando, cruzando la frontera. ¿Qué ocurrirá? Yo supongo que si él entra a Honduras lo van a detener, lo van a arrestar. Espero que Zelaya no vaya rodeado de gente armada y espero que no haya ahí un fuego cruzado. Espero que si Zelaya es un hombre pacífico, bueno, si hay una orden de detención y de captura en contra de él, que se entregue, pero que no arme ahí un jaleo o que termine eso en un baño de sangre. Espero que no. El pueblo grita, urge Mel. ¡Urge Mel! ¡Urge Mel! ¡Urge Mel! Que no es un laxante, sino que el pueblo quiere que vuelva Mel, que les resulta urgente el regreso de Mel, como llaman a José Manuel Zelaya, Mel. Y los partidarios de Mel dicen que en el gobierno de Micheletti están así, así, así. O sea que como que están, quieren decir así, así como que se están asustando, ¿no? Como que, como que la cosa esa se está, se está desintegrando, desilvanando, como que, como que están, bueno, nerviosos. ¿Y cómo está Micheletti? Así, así, así. ¿Y cómo están los golpistas? Así, así. ¿Y cómo estoy yo que mañana se termina mi contrato? Así, así, así. Ya regresamos.